Tenemos a los nuevos chicos pop Los chicos pop de la Plaza Libertad Otro, otro, otro integrante Yo no, pero esta semana le vamos a dar Los chicos pop de la Plaza Libertad Bueno y ustedes, ustedes vienen a destronar a las chicas pop Los chicos pop son Si cabal así Van a pique, fueron a pique al final Yo lo voy a andar allí Si quieren que ustedes paren, me tienen que pagar a mí A ser la representante Cabal Bueno, nosotros la vamos a pagar ahí Si, el 20% va a ganar Si nos pagan 10 dólares 30 para ustedes 70 para mí Los chicos pop ¿Qué tal? ¿Cómo está la quemada? ¡Hombre! ¡Me arda! ¡Me arde la espalda! ¡Hombre! 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 Más duro le hubiera hecho ¡Oh! ¡Hombre! 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 no hombre pero es que usted si se bronceo bien usted si se bronceo bien porque estaba bien chivo el sol ella estaba como que era morza tirada ya en la orilla del mar ya he dormido todo el día ayer que después ni sentarse podía otra vez para que no tenga el color blanquita action block ella casi no se baño es que como andaba mi sobrino a mi sobrino le gusta andar ahí mejor me llevo con él ahí vienen los tetos los tetos los tetos ¿qué coreografía traen? vamos a ver ¿qué coreografía traen los chicos pop? ¿qué coreografía traen los chicos pop? los chicos pop son ahora los chicos pop de la plaza libertad bueno y Messi ya le pusieron la cadena así que cuando anda con la novia anda así yo creí que iba a andar todo requemado pero no más que todo suena esta parte de acá siento que el día si me ardía no hombre mi espalda me arde la nariz no pero y eso que me lleve otro traje de baño no me lleve el de la vez pasada yo sé que está sacando los mocos usted vio que le hace así y hace así después chupo si después y lo anda queriendo tocar a uno no pero no sea chupo si bien chupo si bien que andan buscando ahí como ya viene diciembre dicen lo malo que van a ir en chupo cuando le sientan bien cueruda la carne ayer estaba con una señora en la pareja buscando los bailarines para darle 25 pesos quizás es más barata la suela si o sepan quizás es más suave la suela de hule la de la llanta yo dije quedó directa dije yo chambroso que a quien retiraron a messi no es que lo tiramos hubo en uno que lo tiramos pero pusieron en otro video que sí que también parecen uno que ustedes el día como que mira que le pasa al magnate decían así y no nada que ver son chambres son chambres de la gente ustedes de la gente chambrosa que no haya más que hablar si siempre dale el chambroso ahí en la sopa de eso no lo dudes si no haya más que hablar que no hay que andar ahí inventando cosas es que así le di anpuesta en el título si porque nosotros nosotros lo que hicimos fue agarrar los hilos y tirar al agua nada más pero yo te digo que eres de teño ahí ah pero es que fueron en los otros videos de los para el marmita si porque no nada que ver nadie se iba a abogar nadie se iba a abogar mentira no pero le dijo ahí quien lo puso pues si ahí el título y todo eso pero no nada no oye no subí yo no subí que se iban a abogar porque el mío el mío era pero de que de que si no habíamos tirado pero no de que nadie se iba a abogar es que los hijos de la de la youtuber habían puesto unos videos pero no sé si en uno de esos para que iba el título no no sé si el de diviértete creo que fue va que si va ajá por eso vaya pero por ahí va el título ajá por ahí va el título no pero si si pero creo que él no grabó eso yo le puse así que me iban a abogar vamos a ver que le puse yo no pero yo le puse nos prohibieron andar así en la playa porque ellos los míos de ese día fueron éste y usted es la que grabó este palmado y le dijo que le tente entonces usted tiene la culpa porque le dio paja que tocaran a éste a quien? a éste porque aquí sale como no? éste no lo había visto yo ella te dio paja por eso le hace que le tocara el otro día si jajaja ah cuando la niña Ceci nos tocó nos estábamos comiendo ajá después de que estábamos comiendo aquí también ponen casi le tocan los huevos al marinarte jajaja aquí que no ven que ven pequeños jajaja jajaja donde está ahí? el giga de atrás le ha salido jajaja jajaja ella le ha traído no? y mera es cierto cuando ya casi le los tocaban va? sin plata jajaja jajaja a que ella dice que es peinada? apareció el otro granseado jajaja y ella no no se voy yo de las chicas las chicas ahí no se voy yo que me entiende ella me agarré de hacerse y después de ella jajaja 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 ella me está diciendo le creo porque es la que grabó esto jajaja jajaja la niña Ceci jajaja es que la niña Ceci le hizo así ve? es que la niña Ceci le hizo así en el video no pero yo vi que elito aquí lo agarró elito así a llave no es panmana jajaja 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 pero lo bueno quedaba con ropa? pues si pues si el más guapo se miraba ahí sin ropa ay 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 no te mataron jajaja 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 es que el magnate tiene una chicha dormida cuando él lo miraba bien caliente miraba a la vieja pizón jajaja jajajaja es que tiene una chicha dormida jajaja es que tiene una chicha dormida y tiene la otra así y la ña Ceci bien clavada yo creo que usted fue la que le preguntó creo que usted le preguntó pero le preguntó usted que siente el magnate así como anda ahí fue que dijo para que no nos haga el hijo de eso es para llamar la atención y yo así quedándome le viendo ¿no? no, ella no la mostró ya lo tenemos para qué se estrés y ellas pelear bien oye, lo que le quería preguntar a ella es que tiene el canal de ella quería ver si es ella del canal de ella espero que todo espero que llegue a la casa magnate mire me no y despues no fue nada ya usted crea lo que le dicen la gente que escribe de afuera porque la gente la que piensa mal es cierto es que miren a veces a veces allí se hace se hace una cosa pero ya allá afuera porque bien diferente y lo que pasa es que acuérdense que pero no mire si ya después cada quien se va a bañar la chichita dormida para que se lo vea y la despierta todo es parte del show estos músculos son parte del show después puso la gran caldoneta ahí perdió plástico en la piscina estaba con bikini otro que es guapo ahí con un dipasso el Messi a Joselito yo no quiero quitarle la caldoneta si mire ellos en el momento hacen el video y después a quien ya se va a bañar no, allá no nadie llevaba música yo estoy bailando solo en el bus estamos bailando pero como a la hora que vamos a bailar vamos a ir a almorzar estamos bailando en la piscina pero es que lo malo es que por el tipo de música la copia el video hay que editarse pues pagaron la hora para que vean no, llevamos una rocola así pero el problema es que ahora vamos a almorzar pero allá atrás el doña dormido cuando veníamos en el centro pero que la hacia atrás mira tiraba oigan pero no eso si vamos a quedar hasta aquí no no